Quisiera que todo esto fuera normal El olor de tu cuerpo me pone mal En busca de un buen sexo te llevaste mi alma Y ahora me encuentro preso en tu cama Quisiera que todo esto sea normal El olor de tu cuerpo me pone mal En busca de un buen sexo te llevaste mi alma Y ahora me encuentro preso en tu cama Quisiera que todo esto fuera normal El olor de tu cuerpo me pone mal En busca de un buen sexo te llevaste mi alma Y ahora me encuentro preso en tu cama Baby tu haces que la piel se me erice En la cama se que todo cicatrice Tu calor hace que ya no agonice Y tus labios hacen que me tranquilice Desde ahorita no es santa Un tipo como yo si la aguanta Llegué a su vida eso le encanta Y no está pa' jugar Y tu baby no se olvida Cuantas noches la hice mía Esa beba está dolida Yo le espero en la salida Es que nadie se entromete Tu sabes que la pongo al garete Vino si no sale loco vete Lo pongo pa'l compete Baby lista para el retrete Lo de caro así que respete Es que no hablo con falsete A tu baby la pongo como filete Como filete na' más Como filete se va El secreto ya lo sabes Encima de las pistas ganes Y tenemos los cuartos de planes Pa' curar esos malditos males Rica natural y se puso silicona Los míos alejados de la gente Sobrona no tiene precio Devuérame Mina alguna más tu parte Giles deberían darme diploma Ve de una demonia Me encontré con una paloma Se quedaron llorando Porque les quité su zona Desde frustrar que soy yo Es que la impresión da Seguiremos gatando Lo que anda el día Se corona Quisiera que Todo esto fuera normal El calor de tu cuerpo Me pone mal En busca de un buen sexo Te llevaste mi alma Y ahora me encuentro preso En tu cama Ves, ahora tengo gata como tres Y un par de hijos de puta Te la ponen como es Yes, aquí estamos malditos Estamos blés Y esas zorras están hablando Están pidiendo mi nivel Mi manera Fumando una droga de primera Cuando salimos a la calle Toda esta mierda se acelera Y en mi WhatsApp una blanca Que no jode con cualquiera Que no jode con cualquiera Que no jode con cualquiera Quisiera que todo esto Fuera normal El dolor de tu cuerpo El dolor de tu cuerpo Me pone mal En busca de un buen sexo Te llevaste mi alma Y ahora me encuentro preso En tu cama Chorpecha a mí Es de lunatina más Cuando hierra se va Dice Dice Aflita en la baby Radio Baby Yeah Ya voy a Punta Factory Hablando de la colección